De inmediato nos trasladamos a la sede del Ministerio para la Defensa en Fuerte Tuna. Allí se encuentra nuestro compañero Jaiber López y nos tiene los detalles. Buenos días Jaiber, cuéntanos. Sí, buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en la sede del Camarón Estratégico Operacional. Esto es como parte de una rueda de prensa que ofrecerá el Mayor General Wilmer Barrientos y el Ministro de Interior y Justicia en este rebelor. Esto es como parte de lo que es el cronograma de la elección presidencial del próximo 14 de abril. Vamos a escuchar palabras de los 0. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Acabamos de concluir una reunión para revisar todas las actividades del Plan República. Me acompaña el señor Ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, Néstor Reverol, el señor Mayor General Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, el doctor Joel Espinosa del Ministerio Público en representación de la Fiscalía General de la República y todos los organismos de seguridad ciudadana, los comandantes de Sodi y de la Redi Central. Y hemos estado revisando el despliegue del Plan República, el cual se inicia en el día de hoy para los sitios más inhóspitos. Y mañana estaremos haciendo el despliegue en todo el resto del país para tomar todas las escuelas y colegios públicos y privados que van a fungir como centros electorales. También hemos revisado todas las medidas que se van a tomar en cuanto al control de los centros de operaciones de las policías, tanto estadales como municipales. Y allí el Ministro del Interior y Justicia hará todo a una explicación de este tema, al igual que hoy hemos publicado las resoluciones de cierre de nuestra frontera, del porte de armas de fuego y de armas blancas, la restricción de trabajos con retroexcavadoras, máquinas pesadas, para evitar la ruptura de la fibra óptica, que eso nos ocasionaría problemas en las comunicaciones. Igualmente, que se anunciará también la resolución de la ley seca. El control del sistema telefónico. Hemos hecho reuniones con CanTV, con todas las operadoras telefónicas. Estamos asumiendo allí unas medidas de control para garantizar la mayor eficiencia en cuanto al sistema telefónico. La vigilancia y custodia del cable submarino. Bueno, hemos tomado medidas para hacer todo un plan de resguardo y custodia del cable submarino, no solamente terrestre, sino también en el área marítima. De tal manera que nosotros garanticemos que estos cables sigan con su operatividad normal. Se hizo una revisión del cierre de los centros de votación. Como lo dice la ley, el proceso se inicia a las seis de la mañana, debe terminar a las seis de la tarde. Sin embargo, si hay algún elector en la cola, el centro debe permanecer abierto hasta que se retire el último de los votantes. Si el Consejo Nacional Electoral considera una prórroga de hora de cierre de estos centros electorales, todos los centros electorales permanecerán abiertos hasta la hora que indique el Consejo Nacional Electoral, que es la gran autoridad rectora. Hemos estado revisando también el caso de los incendios forestales. Incendios forestales, coincidencialmente, en los tres procesos electorales que estamos conduciendo, se presentan una importante cantidad de incendios forestales. Nosotros lo estamos mirando muy cuidadosamente y estamos armando todo un equipo de reacción para no descuidar este tema. Nos llama la atención que en el día de hoy, 22 escuelas, por ejemplo, del Estado Bolívar, que estaban en perfectas condiciones de cableado eléctrico, han amanecido hoy sin el cableado eléctrico. Por eso, hemos girado instrucciones en la mañana de hoy a todos los comandantes de Redi, de Sodi y de Adi, que nos aboquemos a las tomas de los colegios y unidades educativas y revisar a profundidad los sistemas eléctricos para evitar que se lleguen al día de la votación con algún problema eléctrico. Y si lo hay, tomemos inmediatas acciones para solventar la novedad. En cuanto al tema que plantearon en la reunión que tuvimos durante esta semana entre los diferentes comandos de campaña relacionados a los motorizados, nosotros, en primer lugar, hacemos un llamado a los diferentes comandos de campaña para que orienten a sus seguidores que andan en grupos motorizados para que respeten los 200 metros de seguridad que estamos imponiendo alrededor de los centros de votación. Sin embargo, hemos girado instrucciones hoy a todos los organismos de seguridad ciudadana para que haya un control adecuado de estos motorizados que se desplacen por las diferentes avenidas y calles de las diferentes ciudades del país. Se hizo una revisión del procedimiento de atención a los delitos electorales, donde habrá una importante cantidad de sumariadores que serán colocados expuestos por la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC, un importante número de fiscales puestos por la Fiscalía General de la República, una logística de evacuación sobre la cual nos apoyará la Policía Nacional y las policías estadales. Y este sistema que ha venido funcionando de manera muy bien, nosotros queremos que se perfeccione y siga dando los resultados que esperamos y que vinieron, que dieron sobre todo en el último proceso electoral, donde nada más hubieron 11 detenidos por delitos electorales. Creo que con toda esta revisión de estos puntos, nosotros estamos garantizando a la población venezolana que ese día se va a conducir un proceso electoral, que se va a conducir en la mayor tranquilidad, sin ningún sobresalto. Además, entre las medidas que se van a tomar hoy desde las resoluciones, está el cierre de fronteras. Desde esta mañana a las 6 de la mañana se han cerrado las fronteras por el Estado Zulia, por el Táchira, por Apure y por el Sur, allá en Guayana. Para que, como siempre, esta medida nos ha venido dando un buen resultado en el control de la frontera y creemos que la seguiremos y la vamos a monitorear detalladamente, buscando que no se presente allí ningún problema. La participación coordinada en equipo de todas estas instituciones que nos acompañan hoy, por ejemplo, aquí está Protección Civil, la Policía Nacional, el CICPC, los bomberos. Eso va a garantizar que ese trabajo coordinado y en equipo es lo que nos va a llevar al éxito. Y por eso, desde aquí, hacemos un llamado a toda la población venezolana para que ellos, con su actitud cívica, con su comportamiento ciudadano, sean parte importante de generar ese escenario y ese clima de tranquilidad y de paz que quieren todos los venezolanos. Nosotros estamos seguros. Y así lo afirmamos hoy. Primeramente, Dios, que este proceso electoral se conducirá como el del 7 de octubre y como el del 16 de diciembre, que fueron ejemplo para el mundo, porque permitieron que en Venezuela se profundizara el sistema democrático. Y esa democracia participativa que reinará en este país por muchos, por muchos años. Y su fuerza armada, junto con el pueblo y junto con todas las instituciones del Estado, como un solo equipo, trabajando para lograr efectivamente el objetivo de llevar la paz a todo el pueblo de Venezuela. Voy a dejar con ustedes ahora, en el uso de la palabra, al señor Ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. Gracias, mi mayor general, Wilmer Barriento. Saludo a todo el país. Hemos realizado una importante reunión el día de hoy, donde se ha establecido un dispositivo nacional de vigilancia y patrullaje y otros aspectos que tienen que ver con la prevención de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional ante, durante y después del proceso electoral de las elecciones presidenciales de 2013. Hemos dispuesto de 125.000 hombres y mujeres de la seguridad pública, en 5.365 vehículos y 11.000 motocicletas que estarán a la orden del Comando Estratégico Operacional con un plan especial de vigilancia y patrullaje, sobre todo con mayor insistencia en los más de 13.600 centros electorales, en lo que llamamos la vigilancia de punto y círculo, pero también en la coordinación con el Ministerio Público y con los centros de procesamiento donde se evaluarán los delitos electorales, los presuntos delitos electorales que se pudieran cometer en cada uno de esos centros y la incorporación del Ministerio Público, el CICPC, para todo lo que tiene que ver con los traslados y las detenciones a que hubiera lugar. También hemos dispuesto de un dispositivo especial en donde hemos puesto la orden del director del SEBIN, 108 explosivistas que estarán actuando en caso de algún presunto sabotaje o acto de terrorismo y que estarán ubicados de manera estratégica en las principales ciudades del país con la afinidad de atender cualquier evento que se presente durante el proceso electoral. Así como también hemos dispuesto un sistema especial para la atención del Sistema Eléctrico Nacional y la telefonía. En este caso, hemos estado organizando todo lo que tiene que ver con la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, toda la seguridad telefónica para garantizar que las transmisiones se cumplan sin ningún contratiempo. Así como también un dispositivo especial para la atención de emergencia y desastres que estará a cargo del Director Nacional de Protección Civil, Luis Díaz Curbelo, y el Coordinador Nacional de Bomberos y Bomberas, William Martínez, para atender todos aquellos casos de emergencia y atención prehospitalaria en coordinación con el Ministerio de la Salud en todo lo que tiene que ver en el Sistema Público Nacional de Salud para cualquier tipo de contingencia. Así como también hemos previsto una sala situacional en el Observatorio Venezolano de la Seguridad que va a permitir hacer un monitoreo con todos los entes del Estado para tener cualquier sistema de alerta temprana y atender cualquier situación. En el día de hoy, hemos publicado la Gaceta Oficial número 40.142, resoluciones conjuntas del Ministerio de Interior, Justicia y Defensa en donde se establece un estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, vehículos y cargas por vía terrestre en la frontera desde hoy a las 6 de la mañana hasta el día 15 de abril a las 6 de la mañana. Esto forma parte de las medidas que hemos adoptado a través también de todas las informaciones que hemos recibido de los órganos de inteligencia donde elementos generadores de violencia pretenden utilizar la frontera en nuestro territorio para crear un clima de desestabilización y es por eso que hemos decidido en el día de hoy este estricto control de ingresos de personas y cargas y vehículos a través de toda la frontera del país cual vamos a estar monitoreando de manera permanente hasta que culmine el proceso electoral. Igualmente la misma gaceta establece la resolución conjunta 092 del Ministerio de Interior, Justicia y 0618 del Ministerio de Defensa acerca de las siguientes medidas. En primer lugar se suspende temporalmente el permiso de porte y tenencia de armas de fuego y armas blancas. En todo el territorio nacional desde el viernes 12 de abril a las 6 pm hasta el 15 de abril a las 6 pm de la tarde. Por supuesto se excluye establece la disposición que se excluye la Fuerza Armada y los cuerpos de policía así como también se prohíbe el expendio de distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 12 de abril a las 6 de la tarde hasta el lunes 15 de abril a las 6 de la tarde. Así como también se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas desde el 12 de abril a las 6 de la tarde hasta el 15 de abril a las 6 de la tarde. Se prohíbe también la circulación de vehículos de carga con peso bruto igual o superior a 3.500 kilogramos desde el sábado 13 de abril a las 6 de la mañana hasta el 15 de abril a las 6 de la tarde. Por supuesto se excluyen aquellos vehículos que se requieran para el transporte de los alimentos perecederos, no perecederos, agua y sus elementos utilizados para la potabilización así como otros rubros que establece la presente resolución. También se prohíbe la circulación de vehículos camiones blindados de transporte de valores desde el día 13 de abril a las 6 de la mañana hasta el día 15 de abril a las 18.00 horas a las 6 de la tarde por medidas de seguridad y garantía del Plan Repúblico. Así como también se ordena el acuartelamiento de todos los cuerpos de policía Policía Nacional Bolivariana Cuerpos Estadales y Cuerpos Municipales desde el día 12 de abril a las 6 de la tarde hasta el día 15 de abril a las 6 de la tarde es importante destacar de que el acuartelamiento se va a regir para el personal que se encuentra en servicios administrativos el reposo y los cuerpos de inteligencia adscritos a los cuerpos estadales y municipales de policía el personal de los cuerpos de policía que está incorporado en el dispositivo de vigilancia y patrullaje debe continuar con los servicios que deben prestar. La resolución explica muy claro que se entiende por acuartelamiento así como también por instrucciones del Comando Estratégico Operacional se han acreditado un grupo de oficiales generales y superiores en cada uno de los cuerpos de policía estadales y en algunos municipales donde tienen la dirección y supervisión directa de cada uno de los cuerpos de policía por eso que exhortamos a los gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas a la que den sus instrucciones y se haga cumplir la presente resolución en virtud pues que estos oficiales van a tener el control operacional durante el proceso electoral de estos cuerpos de policía. Nosotros hemos ya concluido toda la planificación y la coordinación de este gran despliegue para garantizar esta jornada democrática que se inicia el próximo domingo e invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que ejerzan su derecho nosotros asumimos el compromiso de garantizar la seguridad integral a toda la familia venezolana para felizmente culminar y exitosamente esta importante jornada democrática. En el día de ayer se presentó un hecho irregular en el este de la ciudad de Caracas en donde nosotros condenamos y repudiamos y hemos iniciado una profunda investigación y aquellos grupos de motorizados que se encuentran o pretenden en estos momentos crear algún tipo de desestabilización saboteo venga de donde vengan recójanse porque nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nos confiere la ley así que vamos a ejercer la autoridad legítima del Estado y vamos a ejercer cualquier tipo de acción porque no vamos a permitir ningún tipo de desestabilización venga de donde venga nosotros invitamos al pueblo de Venezuela a esta importante jornada democrática y nosotros desde acá estamos poniéndonos a disposición y bajo la rectoría del Comando Estratégico Operacional para garantizar la seguridad integral a todo el pueblo de Venezuela muchas gracias y muy buenos días quiero anunciar dos cositas importantes que creo que es fundamental que todo el pueblo de Venezuela lo sepa nosotros por instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente encargado Nicolás Maduro hemos hecho la toma del sector eléctrico y hemos tomado las plantas y subestaciones los militares acompañados con equipos técnicos de Corpo ELEC ya llevamos 17 detenidos que hemos agarrado infraganti saboteando las instalaciones de la corporación eléctrica de ellos hay algunos trabajadores y se les hará el procedimiento legal correspondiente además hemos tomado a partir del día de hoy todos los almacenes de distribución y de transmisión para tener un inventario real de todos los repuestos para poder reaccionar con prontitud también por instrucciones de nuestro vicepresidente emanadas del presidente de la república estamos sacando con carácter de urgencia un importante lote de material que estaban en container en la aduana y que son necesarios para atender cualquier emergencia estas medidas nos han permitido que ya en algunos estados donde habían por ejemplo circuitos críticos un número de 50 circuitos críticos hoy amanecieron en algunos estados con 4 con 12 con 6 circuitos críticos quiere decir que vamos mejorando poco a poco la respuesta del sistema eléctrico quiero pedirle a todo el pueblo de Venezuela que sigamos con conciencia haciendo uso de la energía porque hay una tendencia en Venezuela de despilfarrar la energía no tenemos conciencia que cuando un bombillo queda encendido cuando un aire acondicionado queda encendido y no lo requerimos y además cuando un aire acondicionado lo ponemos a muy baja temperatura estamos consumiendo un elevadísimo porcentaje de energía que pudiésemos ahorrar para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico también estamos tomando medidas como la autogeneración de muchos centros comerciales tienen que poner su grano de arena los centros comerciales y permitir que sus equipos de autogeneración sean usados sobre todo en las horas pico para poder darle mayor estabilidad al sistema eléctrico nosotros seguiremos trabajando desde allí en ese sector pensando siempre en llevarle mayor tranquilidad y actuaremos en ese sector y donde se genere la violencia con la contundencia que haya que actuar para que haya paz y haya tranquilidad en toda la república bolivariana de Venezuela estamos trabajando para la nación bolivariana para todos los venezolanos y en eso seremos contundentes no permitiremos que nadie que ningún sector que foco vayan a perturbar la paz del país en el día de ayer se detuvieron en la ciudad de Maracay en las instalaciones de la brigada de paracaidistas en las viejas instalaciones de la brigada de paracaidistas en la placera dos individuos uniformados de primer teniente y de teniente que han sido sometidos a las investigaciones de la dirección general de inteligencia militar y se les hará su procedimiento correspondiente esto lo anunciaremos y daremos mayor detalle en la medida que la investigación se vaya profundizando pero lo queremos informar al país para que nadie especule con este tipo de información nosotros estamos desplegados en todo el país atenta alerta en todos los sectores solamente pensando como ya lo he dicho y lo repito porque así lo ha dicho nuestro comandante en jefe el escenario de Venezuela tiene que ser un escenario de paz y por ese escenario de paz estamos desplegados y trabajando conjuntamente con todas las instituciones que ustedes ven aquí representadas en esta importante reunión sobre el aspecto de seguridad con el que vamos a apoyar al Consejo Nacional Electoral en este proceso electoral del 14 de abril muchas gracias y muy buenos días muchísimas gracias a nuestro compañero Jaiber López por este reporte tenían allí las declaraciones de Wilmer Barrientos jefe del comando estratégico operacional y también de Néstor Revero el ministro de interior y justicia quienes entre otras cosas dijeron que se han revisado los centros electorales los centros de votación y las medidas que se van a tomar allí como por ejemplo y también en todo el territorio nacional como por ejemplo el cierre de las fronteras se asumirá el control del sistema telefónico para garantizar la eficiencia del proceso electoral también se garantizará la vigilancia y custodia del cable submarino en tierra y en zonas marítimas y dijeron que si hay algún elector en la cola a las 6 de la tarde el 14 de abril deberá permanecer abierto este centro de votación y que el plan república va a garantizar la seguridad de los votantes que ha prohibido el expendio de bebidas alcohólicas desde el viernes 12 hasta el lunes 15 de abril el subsidio a las 6 de las